El Superpoder presenta el Fuetazo de la Semana El Superpoder Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo El Superpoder Roberto Monclus Llegó el pavo María María Llegó el pavo María María Atención Mucha atención La manera que le quitan dinero a los hombres Le dicen capeadora El Superpoder El Superpoder La verdadera costumbre Del mediodía Roberto Castillo Si tu ves una mujer bailando así Ten cuidado Que te chafeas Tu sabes que sirve Llegó el pavo Llegó el pavo Toco, toco, toco ¿Qué te pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que no lo veo Pelotero, ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Michel, ¿Dónde está el pavo, Alvarado? ¡Dónde está! ¡Llegó el pavo! ¡Qué linda esa niña! 2, 4, 1, 2, 3, 4 En superpoder Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Si tú lo dices Te lo dije que le iba a seguir pegando Tú sabes que el niño Están escuchando La mejor orquesta de la nueva generación del medio En superpoder Llegó el pavo En superpoder En superpoder La verdadera costumbre Del mediodía Roselo Wilson Bailer Y que miel Dale pavo ¡Fuego! 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 ¿Tú sabes que silvio? ¿Tú sabes que silvio? Si tú lo dices Si tú lo dices Él está pero postuloso Llegó el pavo 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 ¡Gracias!